La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Larguero Olímpico Con Yago de Beca Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 30 de julio O lo que es lo mismo, al cuarto día de competición de los Juegos Olímpicos de París Donde de momento seguimos con una medalla El bronce logrado por Garrigós en judo Esperemos que en los próximos días esta cifra se vaya aumentando Y tiene pinta que mañana al menos vamos a asegurar alguna Hoy muchos puntos de atención en tenis, en el doble Buenas noticias para Carlos Alcaraz y Rafa Nadal Que se han metido en cuartos de final Tras derrotar a la pareja holandesa en el super tiebreak La verdad es que empezó bien el partido para los nuestros El segundo se complicó, nos fuimos al tiebreak Ahí ganaron los de Países Bajos Y en el super tiebreak la verdad es que estuvieron muy bien los españoles Que con un 10-2 contundente se llevaron el partido La siguiente ronda jugamos contra la pareja de Estados Unidos También se mete en cuartos la pareja femenina formada por Buxa y Sorribes Que ha eliminado a la pareja Argentina Próximo partido contra el ganador de la eliminatoria entre Estados Unidos y Ucrania Que se disputa mañana Y malas noticias, la eliminación de la pareja formada por Granogers y Carreño Que han caído frente a la pareja australiana Así que los horarios de los partidos Nadal-Alcaraz a las 7 de la tarde mañana Sorribes-Buxa no juegan hasta el jueves Y además mañana también juega Carlos Alcaraz El partido individual contra el ruso Safiulin Que será a las 2 de la tarde Ahora os cuento el resto pero nos pide paso precisamente Pedro Fullana Con dos de los protagonistas del día Hola Fullana Iago buenas noches Pues aquí estamos con los dos que han conseguido el pase por fin a cuartos de final Sufrido pase Rafael Nadal buenas noches Hoy ha costado mucho Demuestra que talento más talento no quiere decir que no se sufra Cuando en España dábamos por hecho que la medalla era segura Lo vais a tener que luchar Pero bueno, el sueño sigue Bueno, al final supongo que dan por seguro La gente que no tiene ni idea de tenis Solo con nombres no se ganan cosas Y evidentemente en el doble es una modalidad completamente diferente del individual Jugamos muy poco Carlos ha jugado apenas poquísimos torneos Y yo en el pasado cuando era mucho más cuando tenía la edad de Carlos Sí que jugué Pero hace muchos años y jugué muy poquito Y bueno, creo que ha sido un día bonito Porque hemos jugado a un nivel alto Pero era un partido muy difícil, ¿no? Contra dos rivales muy buenos Que están acostumbrados a jugar doble Y que tienen muy buen nivel O sea que hemos sido capaces de sacar el partido adelante Jugando creo que a un muy buen nivel Mejor que el primer día Y muy contentos Nosotros cada día lo valoramos una barbaridad Carlos, me imagino que también aprendiendo mucho esta semana Y luego mañana y el resto de días si ganas a doblar Uff, hay que gestionarlo bien eso, ¿eh? Bueno, sí, están siendo días duros, bonitos Estamos disfrutando la experiencia de jugar los Juegos Olímpicos De jugar el dobles con Rafa Y con ilusión La verdad que nosotros tenemos un objetivo en este torneo De momento pues vamos avanzando Cada vez está siendo más cerca de cumplir el objetivo Pero al mismo tiempo lo veo muy lejos Mañana obviamente doble partido Vamos a... Bueno, mañana estaremos concentrados por la mañana en el individual Vamos a intentar dar nuestro mejor Y luego cuando acabe el individual Pues ya mi cabeza hará clic Y ya estaremos pensando en el dobles Ojalá que mañana se dé un gran día Y bueno, y ojalá que podamos seguir avanzando Chicos, a descansar Gracias Muchas gracias Bueno, pues gracias a los dos Yago, pues toca descansar Que mañana tiene que doblar Carlos Alcaraz Tiene trabajo por delante Y los dos juntos Pues por qué no soñar Que ganan ese partido de cuartos de final A los americanos Y con ello el pase a la semifinal Que ya sería la disputa de las medallas Es lo que soñamos todos En España Ellos Y aquí en París Así que hoy se ha llenado la pista Y mañana en la central Seguro también se va a llenar Para ver este gran partido Y estos dos grandes y leyendas del tenis español Una ya lo es Y el otro va en camino Gracias Fulian Ahora vuelvo contigo Mañana dobla Alcaraz A las 2 de la tarde Y luego a las 7 de la tarde En el partido de dobles Contra Perdón O mejor dicho en este caso Con Rafa Nadal Además Gran victoria de la selección masculina De baloncesto Que ha derrotado en el segundo partido De la fase de grupos A Grecia 8-4-7-7 Para llegar con opciones De clasificación Al último partido El próximo viernes Frente a Canadá Si ganamos ese partido No hay duda Estamos clasificados Si perdemos Toca esperar La selección masculina de fútbol Ha caído En el último partido De la fase de grupos 1-2 contra Egipto Se mete como segunda De su grupo Cuartos de final Nuestro rival del cruce Será Japón Jugamos el próximo viernes 5 de la tarde En Lyon Y muy malas noticias Con las guerreras Que han perdido En el tercer partido De la fase de grupos Contra Países Bajos 29-24 Es decir Que la selección femenina De balonmano Suma tres derrotas En los tres partidos Que ha disputado Y no está eliminada De forma matemática Pero vamos Lo tiene complicadísimo Meterse en la siguiente fase Tiene que ganar Los dos partidos Que le quedan Y además Esperar resultados Fuera de los deportistas Españoles A destacar La final de gimnasia artística Por equipos Donde Estados Unidos Con Simone Biles A la cabeza Ha cumplido Los pronósticos Y ha logrado El oro Por delante de Italia Que ha sido plata Es histórica Esta plata para Italia Y Brasil Que ha sido bronce Simone Biles Que logra de esta forma Su octava medalla En unos Juegos Olímpicos Y para mañana Al margen de lo mencionado En el tenis Once de la mañana Baloncesto femenino España Puerto Rico Dos y cincuenta Balonmano masculino España-Japón Cinco de la tarde Fútbol femenino Brasil-España Es un partidazo También pendientes de la vela Donde mañana Diego Botín Y Florian Trittel Pueden lograr medalla En la prueba del Forinair Pueden asegurarla Hoy en las tres pruebas Que se han disputado Han terminado en primera división Con lo cual En primera división En primera posición Con lo cual Para mañana Son los mejor Situados para Hacerse con Con el oro Veremos si mañana Aseguramos esa medalla Y después Ocho de la mañana Veremos a ver Qué es lo que pasa Con el triatlón Ya sabéis que se había suspendido Por el tema De la calidad del agua En el Senna La prueba de masculina Que estaba prevista para hoy Se lo han comunicado Además de madrugada A los deportistas Y mañana Si todo va dentro de lo normal Primero empezarán las chicas Y luego los chicos Así que luego lo contamos Y fuera del universo olímpico El Barcelona Sigue de gira Por Estados Unidos Esta madrugada Una de la mañana En un ratito En cuanto acabe el larguero Disputa en Florida El primer partido De esta gira Frente al Manchester City De Pec Guardiola Y el Real Madrid Está en Chicago Donde la madrugada De mañana Es decir Del miércoles al jueves Dos y media de la mañana Disputa su primer partido Frente al Milán Está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti En un rato Escuchamos la rueda de prensa Del técnico italiano Y luego también Nos cuenta Valle Que parece que se enfría Un poquito la opción Nico Williams De que pueda llegar Este verano al Barcelona Hablan desde Barcelona De presiones al jugador Para quedarse en el Atleti La verdad que sorprende Que lo digan desde Barcelona El larguero olímpico Con Yago de Peca Y vamos con el tenis Que hoy ha dejado Muchas cositas Teníamos tres partidos De doble Y voy a ir saludando A todo el mundo Bueno Pedro Fuyana Sigue por ahí Hola Fuyana Estás por ahí ¿Verdad? Aquí seguimos Hola Tornadijo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Miguel Ángel Zubia Reín Hola Zubi ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Buenas noches Pues Antonio Mielgo Hola Mielgo ¿Qué tal estás? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas A punto de entrar En Washington también Día completito Ya te veo Te quitamos unos minutitos Torna Hoy hemos tenido Un poquito de todo Empezamos con lo de Alcaraz Nadal Ha sido un partido duro Sabíamos que iba a ser Un partido duro Nos hemos ido al Superteibre Que ahí puede pasar de todo Pero han estado sólidos Los nuestros Sí Han jugado bien Yo creo que han jugado Mejor que el primer día Se les ha visto Más compenetrados Se les ha visto Bueno pues más conjuntados Y quitando el tramo final Del segundo set Donde han tenido Ahí una pequeña crisis Que parecía que podía hacer Que se escapara Esa segunda manga En el primer set Han jugado francamente bien Lo han ganado 2-6-4 Pero en el segundo La cosa ha ido muy igualada Y al tramo final Bueno pues daba la sensación De que incluso Podían perderlo Pero bueno Han evitado el set point Que han tenido en contra Y a partir de ahí Pues se han ido al tiebreak En el tiebreak No han estado nada bien Y nos temíamos lo peor Pensábamos que Podían ser los Los de Países Bajos Los que se llevaran El gato al agua Pero ojo Como ha jugado el super tiebreak La pareja española O sea bueno Han llegado a tener 8 bolas de partido Algo que yo no recuerdo Jamás en mi vida Que haya vivido eso 8 bolas de partido Bueno a las Cuando quedaban 7 Han conseguido la victoria Y al final Bueno pues yo creo Que ha sido justo el triunfo Aunque han tenido Enfrente una pareja Como decía Rafa Nadal Que ha dado mucha guerra La de los hombres De Países Bajos Pero se han metido Y ya están metidos En cuartos de final Para jugar mañana Con Krajicek y Ram Que va a ser una pareja También realmente complicada Así que eso ha sido Sin duda El plato fuerte del día En un día en que Hemos tenido más cositas Sí, sí Ahora vamos con el resto Pero Zubi ¿Qué te ha parecido El partido de Nadal y Alcaraz? Bueno me ha parecido Un tanto irregular Han empezado muy bien Luego han empujado No sé Quizá a veces Yo encuentro que tienen Una bajada de intensidad Sobre todo Carlitos No sé por qué Es como si se relajara Pero luego El momento crítico Vuelve a pasar lo de siempre Carlitos aprieta un montón Rafa estaba jugando Francamente bien Y se han ido disparados A ganar ese tiebreak Ese super tiebreak Sin ningún problema Por lo tanto El partido ha estado Más o menos bien Van mejorando Está claro Yo creo que Rafa Le está dando Muchas directrices A Carlos Y bueno Tanto Carlos Que es un chico Que aprende muy deprisa Pues lo va a aceptar todo Y bueno Yo creo que cada partido Va a ser más difícil Pero a lo mejor Las victorias Se van sucediendo Mielgo Mielgo ¿Con qué te quedas de hoy? De hoy me quedo Con que han jugado Bastante rato Muy bien en equipo Y con una táctica Yo comentaba En el directo Que les he visto Hacer jugadas Que les he visto Tener un patrón claro De a quién hacer daño Eso me ha gustado Todo eso me ha gustado Quizá un poquito Como dice Zubi El hecho de que Hayan bajado el pistón Que también es muy lógico El dobles es algo Como hemos escuchado A Nadal Que no están acostumbrados Y es muy normal Que en algún momento Cuando la pareja Que está enfrente Juega Pues tú tengas Un poquito Un bajón de nivel Pero por lo demás Han hecho un partido Bastante bonito Fuyana Torna Los rivales de mañana Son Bueno Si están ahí Imagino que son peligrosos Evidentemente Un paso más Más competitivos Estamos hablando De los números cuatro En cuanto a cabezas De serie del torneo Los dos También acostumbrados A jugar dobles Van a ser más difíciles En principio Que los argentinos Y que los holandeses Y es un nivel competitivo más Nadal yo creo que Ha ofrecido un nivel Fantástico Una masterclass De jugar a dobles Carlos está aprendiendo Yo creo que muchísimo Con cada partido Que está jugando Al lado de Rafael Nadal Y yo creo que Si Carlos es capaz De ganar Rápidamente su partido Porque mañana hay un problema El partido de Carlos Es segundo turno Y va después de un partido Que puede ser Muy muy competido Entre Tommy Paul Y Moutet Porque se va a llenar La pista La pista central O la Susan Lenglen Y se va a alargar Bastante ese partido Carlos puede tener Una hora Hora y media Como mucho Dos horas de descanso Entre un partido y otro No va a tener mucho más Si es capaz De ganar rápido Es individual Y tener Luego Frescura mental Y aportar en ese dobles Pues yo creo que Pueden sacarla adelante Pero va a ser un nivel Competitivo mañana Hombre Es una prueba de fuego Zubi El jugar un partido A las dos de la tarde En el que prácticamente Te estás jugando El meterte en luchar Por las medallas En individual Y luego un partido Exigente también De dobles Hay que ver Que luego Las piernas pesan Sí Seguro que sí Hombre Lo que pasa es que Carlos tiene 21 años Y yo creo que Está de una forma Estupenda Y por lo tanto Eso le va a doler menos Su partido con Saciolín Puede ser rápido Saciolín no es de los Que anda con peloteos Anda a palo limpio Y si Carlitos le domina Pues le puede ganar En dos sets Sin ningún problema Le debería ganar En dos sets Sin ningún problema Y afrontar el doble Con el mayor tiempo Posible de descanso Pero Luego manda a la pista No, si es por vosotros Mielgo Le ponéis otro A las diez y media De la noche No, yo estoy de acuerdo Si nos tocara jugarlo Si nos tocara jugarlo A mí Ya te digo yo Que igual no acabábamos Ni el primero Pero Carlitos Con la edad que tiene Está preparado para uno Para dos partidos Para lo que le echen Y bueno Al final Yo lo que creo Que no debe hacer Y no lo va a hacer Lógicamente Es entrar a jugar El partido de Saciolín Pensando en el dobles Eso ya un deportista Profesional No lo hace Y sería un gran error Bueno, él lo ha dicho Mielgo Que lo tiene muy claro Ha dicho No, yo primero Voy a jugar mi partido Y luego ya Cambiaré el chip Y ya me pondré En modo doble Porque como te pongas A pensar en el primero Igual te zumban en el primero No, no, no Mejor no Claro, claro Por eso Fuyana También hemos tenido Buenas noticias En el doble femenino Sí Ya están en cuartos de final Sarasorribes Y Cristina Buxa Y además Van a tener la ventaja De tener algo más De descanso De cara al equipo O a la pareja Que les toque enfrentarse Porque de hecho Hoy una de ellas Ha tenido que ganar su partido Para meterse en octavos de final Mañana van a jugar Los octavos de final Y mientras Sarasorribes y Buxa Descansando completamente De cara a ese partido Del jueves Una Sarasorribes Que está contenta Por cómo están actuando Las dos Están entendiendo la perfección Pueden aspirar perfectamente A medalla Y está muy contenta Por la actuación Y por las sensaciones Que tienen Es un objetivo Muy, muy, muy bonito Pero creo que lo importante Para nosotras Es ir compenetrándonos mejor Ir entendiendonos mejor Dentro de la pista Y ojalá Eso nos lleve A conseguir algo Que nos encantaría Zubi Hay que creer También en esta pareja Sí La verdad es que Están jugando muy bien Al tenis Empezaron en Madrid Cuando eran el torneo Era un master mil No era cualquier cosa Y jugaron muy bien A un gran nivel Han seguido jugando Un poquito Lo que han podido Y ahora Los Juegos Olímpicos Se vuelven a encontrar Muy animadas además Con muchas ganas de jugar Porque saben Que se les da bastante bien Y lo van a intentar Vamos a ver Si ganan partidos Enseguida van a estar Al alcance de medallas Y eso da mucha molada Así que Vamos a ver Cómo se comportan Mielgo Las cosas como son Les va a venir bien Que mañana no tienen que jugar Que sus rivales sí Se enfrentan con ellas Con ellas pasado Sí El tener un día de descanso La verdad es que viene bien Ambas ya No tienen compromisos individuales Que también les dolió bastante Perder tan pronto En ese cuadro Y oye Pues mira Un descansito extra A estas alturas de temporada Para un torneo tan Tan emotivo Como es para todas las chicas Y los chicos Los Juegos Olímpicos Vienen muy pero que muy bien Y sobre todo Para poder ver probablemente El partido de las rivales O lo verán Abel Medina Y también poder preparar bien Esa cita O sea que Tienen muy buenas posibilidades Tanto Cristina Como Sara No pudimos hacer El pleno torna Porque se nos quedaron En el camino La pareja de Carreño Y Granollers Una pena Porque buscábamos El 3 de 3 Sí Además es que Todos pensábamos Que era una pareja Con opciones Que podía llegar Incluso A pelear por la medalla Pero bueno Hoy no han estado bien En todo momento El primer se ha sido fácil Para los australianos Epden y Perse Y en el segundo Se han puesto 3-0 en contra Luego han remontado Han intentado ahí Apurar con 3-3 Con 4-3 Pero no ha podido ser No han estado bien Y al final Bueno pues se ha escapado Una buena posibilidad Nos queda El doble femenino Nos queda Alcaraz Y nos queda La pareja del doble masculino Y por cierto Un detalle Alcaraz Y Safiulín Han jugado Solo una vez Lo han hecho En París El año pasado En el Master 1000 De Bercy Y ganó Safiulín Bueno pues ya Mañana es el momento De que Alcaraz Ponga las cosas Mielgo Fue una pena El no hacer el 3-3 Nos quedamos con las ganas Bueno a ver Ya lo contaba yo esta tarde Los rivales que tenían Marcel y Pablo Eran complicados Epden y Perse Son dos doblistas Especializados Igual que lo es Y no ha sido un partido fácil Lo han tenido cerquita En el segundo set Han tenido sus oportunidades Pero bueno Habrá más oportunidades Para ellos sin duda Zubi ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno La verdad es que Cada año no está En absoluta buena forma Todavía Ha pasado un año Malísimo 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 Y los australianos Son una buena pareja Juerdan muy bien El doble de los dos Y por lo tanto Eran favoritos Han tenido su oportunidad En el segundo set Tuvieron ventaja Para haberlo ganado Pero se les escapó Y luego ya Pues era imposible Ya habían perdido el primero Y ya que ya se acababa Habían ido al type de largo Pues quizás Porque eso es siempre Una lotería Y en una lotería A veces Se toca La suerte de ganar Bueno Hay que dejar de pensar En lo que pudo ser Y hay que pensar En lo que puede ser Así que nada Lo contaremos Miel Gozubi Abrazo a los dos Hasta mañana Gracias Fuyana Torna ¿Algo más Para cerrar? Bueno Decirte que Ha hecho un calor tremendo hoy Y que Afecta Y gente que se juega Dos partidos Parece que Aunque tenga Veintiuno Veintidós No pasa nada No Si pasa De hecho Hoy la organización Ha decidido Con los partidos De individuales Entre el segundo Y el tercer set Hubiera un parón De diez minutos Porque hemos alcanzado Treinta y seis grados Hoy en Roland Garros Mañana parece que va a bajar Un poquito Incluso da lluvia por la tarde No afectaría A los partidos De los españoles Que juegan en pista cubierta Pero desde luego Cuidado con este aspecto Porque también Además de jugar muchas horas De jugar De doblar incluso Tenemos ahora una temperatura Que no teníamos la semana pasada Y que ha aparecido en París De hecho te digo Yago una cosa rápida Que fuera de micro Cuando recibíamos a Carlitos Le decíamos Lo que vas a sufrir mañana Dice Soy joven Puedo con esto y más Así en tono de broma Pero bueno Al menos ejemplifica Que está contento Satisfecho Y que está muy motivado Por lo que tiene por delante Y te digo Que ahora mismo aquí fuera Estoy mirando al cielo Y veo bastantes relámpagos Por tanto lo de la tormenta Que se preveía Me da a mí Que como no nos recojamos rápido A lo mejor nos pilla Esta noche y todo Pues ala A descansar Y que nos pille el agua Que mañana tenéis más traya por delante Torna, Fuyán Abrazo a los dos Hasta mañana Un abrazo Buenas noches Del tenis al básquet Vamos a ganar Vamos a notar Que esto nos viene bien El lanzamiento de dos Y la mete Y la mete Gana Salaberto Díaz Gana España España 84 Grecia 77 En el partido clave En el día clave Aparecen todos Anotó el último tiro Yo voy midiendo Más o menos Dónde está la selección española De baloncesto Según voy viendo Las narraciones de Pacojo Y hoy he visto a Pacojo Muy arriba Le he visto emocionado En momentos Preocupado Cuando se acercaban Pero cuando acaban Este tipo de narraciones En el que se le va un poquito La voz Y que se mezcla la emoción Hola Pacojo ¿Qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches Es que la cosa va bien Sí, día D Hora H H y victoria V Como nos tienen acostumbrados En el momento clave Ganamos Lo hemos hecho ante Grecia Siete puntos de diferencia En un partido muy superior Al primer día Con varias claves Gran porcentaje De lanzamiento de tres Mejor defensa Ganando el rebote Mejor manejo de balón Los puntos de Aldama Máximo anotador Las asistencias de Lorenzo Brown Los triples de Yul Y la defensa Sobre Giannis Antetokumpo Y los puntos Contra Anteto De Jaime Pradilla El jugador de Valencia Basket Que es un jugador Excepcional Y no lo digo por decir Y un chaval excepcional Jaime ya tiene un euro europeo Con la selección Debutó en ella con 20 añitos Es aragonés Herodó el 4 de Pau Gasol Y el ADN del baloncesto aragonés Que es cuna de buenos jugadores Y desde hoy ha conseguido Que Antetokumpo Tenga claro que es más fácil Superar a un defensor NBA Que a un canterano Nacido en Zaragoza No está mal Como tarjeta de presentación Jaime Pradilla ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Ahora muy bien Después de la presentación La que tú mereces Esto es así Oye, a la altura de tu partido Jaime Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo agradezco Estarás contento por el resultado Que es lo primordial Pero también por tu partido ¿No? Las cosas como son Sí, contento Nada Contento de poder ayudar al equipo Y ya está Sabía que Que hoy era Un día Para ayudar en defensa Para Para pelearme Para estar ahí en el barro Y sacar A Yanis un poco De la pintura Y nada Luego en ataque Pues también ha ido bien Y la verdad Que contento de poder ayudar al equipo Un poco no Un mucho Ha sacado a Antetokounmpo Que ha estado bien Ha marcado Ha anotado 27 puntos Que está muy bien Pero oye ¿Cómo es en las distancias cortas Antetokounmpo? ¿Impresiona tanto como parece o no? Es un animal Es un animal Al final Es uno de los mejores jugadores Y nada El tío es un animal Y es un animal competitivo Y al final Es muy difícil Mira Hemos hecho una defensa De la hostia Y ya ha metido 27 Y ya ha jugado Un partido Increíble Y al final del partido Le habrás dado la mano Y le has dicho Por si no lo sabías Me llamo Jaime Pradilla ¿No? Encantado Yo Pues bueno He intentado Hacer lo mejor posible Y la verdad Pues bueno Contento de Que hayamos ganado Haberle sacado la victoria Y bueno Ahora A ver Pues sí Ahora a ver Ahora miramos el El futuro Lo que tenemos por delante Que vaya partidito Ahí el viernes también Pero Te voy a dar un dato Y esto es un dato objetivo Quiero decir Aquí sé que no hay interpretación Ni hay subjetividad De ningún tipo Contigo en pista España más 15 Eso es así Bueno Bueno No Contento de De poder ayudar Y ya está No puedo hacer más Al final Yo estoy aquí Para Para ayudar Para hacer el trabajo Pues al final Un poco sucio Y Y ayudar en todo En todas las facetas Que me necesite el equipo Ahora le dejo a Paco Jo Que seguro que tiene varias cuestiones Pero te pregunto también Por Rudy ¿Cómo está? ¿Cómo está Rudy? Que hemos visto que se ha llevado un golpe Que se le han tenido que llevar al vestuario Y nos ha dejado Un pelín preocupados Por lo menos Cuando hemos visto Cómo se retiraba Sí Pues un susto bastante grande Y bueno Ahora Está fastidiadillo Y bueno A ver Cómo va pasando El día de hoy Y Cómo Cómo va Pues Mejorando Esperemos Y bueno A ver Qué va pasando No sabemos mucho todavía Ojalá llegue para el partido El viernes Joe Jaime Cuando te dijeron Te tocan teto ¿Qué pensaste? Bueno Creo que era un trabajo difícil Al final no es un trabajo Mío solo Al final ha sido un trabajo De todo el equipo Al final Pues yo Yo intentaba Pues sacarlo Fuera de la pintura Pero al final Las ayudas Y Y El juego en equipo Y la defensa en equipo Pues es lo que Nos ha Nos ha ayudado Y ha hecho que Que la victoria La pudiéramos sacar Y Y que En defensa Pues Pues bueno Nos ha metido 27 Pero que Que sus porcentajes Sean peores ¿Quién ha pegado el grito más grande De celebración en el vestuario hoy? Que era un partido importante Todos Yo creo Yo creo Que todos Queríamos Sacar esta victoria Y Y estar todos unidos Al final Somos una gran piña Somos una Como una familia Y la verdad es que Que estamos muy contentos Todos De De poder ayudar Y Bueno Hoy he sido yo En defensa El otro día Será Otro Y Y a seguir Me quedan dos Muy breve ¿Qué llamada o mensaje Postpartido Te ha hecho hoy Especial ilusión Y por qué? ¿Qué llamada? O mensaje O un whatsapp Yo que sé Lo que sea O a través de redes Bueno Es todo Todo Que venga de mi familia Al final Me hace ilusión Mis padres Mis hermanos Siempre están ahí Apoyándome Y la verdad es que Que todos los partidos Vaya bien Vaya mal Están ahí Apoyándome Y para mí Es un pilar fundamental Y la verdad Que es lo que más aprecio Y lo que más quiero Y del futuro Si pudieras elegir Un jugador Para que pillara Un virus Solo de 24 horas Antes de jugar Contra España En Canadá ¿A quién elegirías? Uff No sé Hay muchos Hay muchos Pero ¿Quieres que sea Un virus colectivo? Que no les pase mucho Pero Que lleguen debilitados Exactamente Un poquito bajitos Teniendo en cuenta Que es Canadá Miramos el quinteto titular Cinco jugadores NBA Lo del viernes Es durillo Va a ser un partido potente Bueno Los que saben de esto Dicen que después de Estados Unidos Es la gran favorita ¿No? Canadá Sí Al final Tiene una selección Muy Muy Competitiva Tiene Un gran entrenador Y están muy Bien formados Y la verdad Que En todas las posiciones Tienen grandísimos jugadores Y Pues va a ser difícil Ya en el mundial Lo demostraron Que estaban a un grandísimo nivel Y bueno Nosotros lo que tenemos que hacer Es como en el mundial Estar en el partido Jugar hasta el final Va a ser un partido muy largo Y Intentar Estar al final con opciones Hoy al terminar el partido Escuchaba Sergio Llull Decir La palabra Carácter En varias ocasiones Y creo además Jaime Que es algo que caracteriza Nunca mejor dicho A esta selección Que al margen de ser una familia Como venís Recordando constantemente Cada vez que os encontráis Dentro de este grupo Ese carácter ¿No? El hoy saber Sacarlo en los momentos determinados Sabiendo que era un partido Clave para la clasificación Cuando se han acercado Otra vez tirar de carácter Es una palabra Que define muy bien A este grupo Sí Carácter y unión Yo diría que son las dos Las dos cosas Que definen muy bien A este grupo Y la verdad Que en los momentos claves Y contra las adversidades Siempre nos juntamos Nos unimos Y tenemos Al final Ese carácter Que Que bueno Nos ayuda A sacar estos partidos Tan difíciles Oye Lo que es una pena Hemos hablado con Rudy Con Abrines El tema de la Villa Olímpica El no poder estar De momento En la Villa Olímpica El que estéis allí Como si fuese Un Eurobasket Como un Mundial Pero vosotros estáis En vuestro mundo En vuestra burbuja Sí Bueno Es un poco Como si estuviéramos Apartados Y la verdad Que Que bueno Al final Jugar unas olimpiadas Y no poder estar Donde están Todos los atletas Pues es algo extraño Y Y bueno Es lo que hay Pero habría que mirarlo Sí Habría que mirarlo Estoy completamente de acuerdo Pacojo se quejan todos De no estar con el grupo Porque es que es una pena Pero es que es normal De todas maneras La cosa está en que Yo confío y ellos también En que en cuatro días Están aquí en París Con el resto de los atletas Pero Jaime Ha pronunciado La famosa frase En el baloncesto En estas olimpiadas Es lo que hay Lo han dicho todos Los jugadores Que han pasado por aquí Es lo que hay Lo tienen clarísimo Están concienciados Tiene que ser así Y nada Ya está ¿Qué le vamos a hacer? Ya no le podemos dar marcha atrás Lo han montado así Pero bueno La segunda fase está en París Igual que el balonmano Se va a ir Pues ojalá estemos en París Jaime Pradilla Enhorabuena por la victoria de hoy Por el partidazo Mucha suerte para Para el partido del viernes Y os esperan los compañeros Allí en París ¿Vale? Perfecto Muchas gracias Un abrazo Un abrazo fuerte Pacojo Selección de carácter Selección familia Ahora el viernes Canadá Que es una auténtica bestia Si alguien no la conoce Que mire el partido Del viernes Pero España Ha demostrado Que puede competir Contra cualquiera Sí Dos cosas España ha demostrado Que puede competir Contra cualquiera Competimos contra Australia Aunque nos sobró El primer cuarto Hoy hemos estado Desde el principio Mucho más firmes Y hemos ganado Canadá son bestias Pero así Ya nos enseñaron Como podían ser En el mundial Y les dimos partido El partido contra Canadá Es el viernes A las cinco y cuarto De la tarde Alrededor del hotel Hay gallinas Pero las cuentas De futuro son un pollo España es primera De grupo Si gana Canadá Y Grecia Vence Australia Si España pierde Ante Canadá Y Australia Gana Grecia Seríamos terceros Sin más cuentas Y luego hay opciones De ser segundos Y cuartos Pero dependen De las diferencias De anotaciones En los partidos Que son un cristo grande Aún así prometo Mandarlas para que Las puedan consultar Por escritos Pero bueno Que seguimos vivos Podríamos acabar Primero, segundos, terceros O cuartos de grupo Pero con mejores opciones Y perspectivas Que el primer día Después de perder Contra Australia Y el viernes La siguiente batalla Que contaremos Gracias Joe A descansar Abrazo Mañana por cierto A las once Baloncesto femenino España-Puerto Rico Que ganar es seguro Están en cuartos de final Además hablamos De fútbol Ha terminado La fase de grupos Para España Jugábamos el último partido Hoy contra Egipto Y hemos palmado Hemos palmado Uno, dos Compañero de las Nacho Camacho ¿Qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas noches Está regular hoy El equipo español Por no decir mal Bueno, pero también Creo que es un partido En el que se pueden sacar Muy pocas conclusiones ¿No? O sea, es que la intensidad Ha sido floja Yo creo que desde días atrás Se notaba en el ambiente Una relajación Da la sensación De que Santi Dene También estaba más preocupado Por el partido de cuartos ¿No? Solo hay que ver la alineación Ha dejado en la grada A ver ya baena Para que descansen bien Salvo Hay más oro Cipubil El resto de titulares Están en el banquillo Entonces ¿Que el juego ha sido bueno? Pues no Pero ¿Que tiene que esto Hacer soltar las alarmas? Pues yo creo que Sinceramente que tampoco Creo que esta derrota Debe servir como Un toque de atención ¿No? Básicamente Sí, sí Sí es cierto Además Es que es tú Lo que tú decías ¿No? Ha metido un montón De rotaciones Han salido todos los teóricos Vamos a decir Suplentes Por cierto Se vuelve a demostrar Que el tema de los cuatro Que pueden entrar En caso de lesión Es un paripé Porque presentas Un parte médico De una contractura O de cualquier otra cosa Y estás haciendo rotaciones Para eso metes a los cuatro Directamente Como si fuesen seleccionables Para todos los partidos Y listo Porque es una chorrada Como la copa de un pino Y ahora Evidentemente Nacho a pensar En los cuartos de final Que es realmente Donde tenemos el objetivo Realmente Daba Igual prácticamente Pasa como primero o segundo Porque yo sinceramente Tampoco veo mucha diferencia Entre Paraguay y Japón Y yo creo que Santi Aina tampoco Por eso creo que ha hecho Lo que ha hecho con el once Preferiría tenerlos A todos descansados Al once titular Y ya luego A partir de ahí Ya sí que no se puede pinchar Y luego Ya sí que Si miramos un poquito más al frente Sí que hay un rival Que podría ser Marruecos Ahí en Marsella Ese partido ya Sería ya otro cantar Pero vamos Yo creo que antes Ante Japón Deberíamos partir Como favoritos Por mucho que Hayamos sus segundos Ha estado Nacho Precisamente con uno De los nuestros Ha tenido una charlita Con Sergio Gómez Estamos con Sergio Gómez Uno de los capitanes De la Sede 100 Olímpica Que acaban de jugar Contra Egipto Hola Sergio ¿Qué sensaciones Sacamos del partido? Bueno Al final nosotros queríamos conseguir Los tres puntos para acabar líderes En la fase de grupo No ha sido así Pero bueno Estamos en cuartos Que era uno de los objetivos De los objetivos y nada, ahora tenemos que descansar bien, que en dos días tenemos la primera final y nada, vamos seguro que vamos a prepararnos bien y vamos a estar a la altura. ¿Qué ha fallado hoy? Bueno, yo creo que algunos errores colectivos, yo creo que la calor también nos ha afectado un poco y hacía mucha humedad, pero bueno, no hay ninguna excusa. Yo creo que ellos han merecido la victoria y nosotros tenemos que mejorar mucho más para poder ganar el partido de cuartos. ¿Te da la sensación de que las pérdidas de tiempo están en contra del espíritu olímpico? Bueno, al final es el juego que ellos intentan jugar y al final eso corre a su favor, a nuestra contra, pero bueno, no hay ninguna excusa. Hay que seguir e intentar ganar los cuartos de final y estar dentro de la pelea de las medallas. Como uno de los capitanes, ¿cómo se levanta el ánimo al grupo? Pues nada, desde ya. Ahora vamos a recuperar, a meternos al hielo y a seguir trabajando, que esto es muy largo. Muchas gracias, Sergio. Nacho, jugamos el viernes, 5 de la tarde contra Japón. Los cuartos nos dejan un Francia-Argentina, además. Sí, hasta el partidazo de estos juegos en fútbol masculino ahora mismo, encima con la rivalidad que tienen últimamente con todos los temas de los cánticos y la última final del Mundial, pues está la cosa calientita. Va a estar bonito, va a estar bonito ese partido. Gracias, Nacho, a descansar. Un abrazo. Gracias, un abrazo. José David López, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Yago, buenas noches. De hoy del partido de España, yo te digo una cosa. Decía ahora Nacho, bueno, no pasa nada, es un partido en el que... Yo de estos partidos, los que no juegan habitualmente tienen que dar algo más. Y hoy en la selección española no ha habido nadie que haya dado un paso adelante. Sí, sí, desde luego. Nueve cambios respecto al once habitual de Santidenia. Los teóricos titulares se quedaban en el banco. Eso unido al calor, unido a la sensación que te comentaba ayer que Egipto iba a anestesiar el partido. Si fuera anestesia localizada, pues sería pasajera. Ha sido anestesia general y España se ha echado a dormir directamente. Un partido en el que no ha mostrado ambición. Ha sido muy pasivo, se ha dejado llevar por ese ritmo ramplón de mucha pausa, de mucha tranquilidad de los egipcios, que rentabilizan al máximo esto. Así han llegado a ser muy competitivos y España ha entrado totalmente en esa línea. No debería pasar, teniendo en cuenta que los jugadores que han entrado deben de encontrar el estímulo más incluso que los demás, porque no han tenido dos minutos. Pero aunque ha querido volver a plan A con algunos cambios Santidenia en la segunda mitad, donde siempre ha mejorado, la puntualidad de Egipto ha sido tremenda, porque cuando mejor estaba España, que parecía que podía empatar y ponerse otra vez en el partido a favor, pues Egipto ha golpeado. Pero oyéndote ahora las preguntas, Yago, te diría que para mí sí que deja una mella importante, más allá de que quizá puede parecer que Japón no es tan fuerte como... Como Paraguay o más o menos igual. Yo recuerdo que Japón ganó 5-0 a Paraguay ya en este torneo, con lo cual sí que hay bastante diferencia. Y también, sobre todo, lo que creo que España ha pensado en global era que el camino más allá no importaba tanto, Yago. Es decir, que dejáramos por un lado el cuadro, que se pegara Argentina con Francia, que encima les ha tocado juntos. Nadie quería Francia en semifinales. El día uno de esta competición sabíamos que Francia era el rival a batir. No se la ha querido encontrar nadie. Y España lo ha evitado por ahora hasta la final. Bueno, pues me quedan dos preguntas. Una, ¿qué partido nos vamos a encontrar el viernes? Ese encuentro contra Japón, como decimos, a las 5 de la tarde. ¿Qué selección es la nipona? ¿Qué tal es? La campeona de Asia. Sufrió muchísimo para ganar a Uzbekistán en esa final. Que nos ganó Uzbekistán, esto en nuestro grupo, ya nos costó el otro día ganarlo, pero ganamos bien. Una selección que sí que es mucho más ida y vuelta, mucho más alegre. Por ahora los tres partidos ha ganado bien. Hoy ha ganado 1-0 sin jugarse nada, con un montón de cambios también. Eso habla también de su personalidad. No ha recibido ningún gol en todo el torneo. Es mucho y de vuelta. Selección muy alegre. A ver si ante España, que le va a jugar un poco en Tomás a sortearle la pelota, también lo hace. No tiene jugadores superestrella. No ha llevado ningún jugador más de 23 años. Yago, esto de alguna manera representa que confía mucho en el bloque que les ha llevado hasta aquí. Y es una selección súper divertida en ese sentido. Así que yo no sé si ganaremos o no. Creo que somos favoritos, pero de luego va a ser súper divertido ese partido. Y luego, evidentemente, el partido más atractivo en los cuartos de final es ese Francia-Argentina. ¿Quién crees que tiene mejor selección? Bueno, Argentina me haré con muchísimas dudas. Mascherano, de hecho, es el seleccionador. Y ya antes del torneo, por el rendimiento tan bajo que ha dado durante los últimos tiempos, claramente ha estado a punto de ser despedido. Ha seguido porque Mascherano. Prácticamente lo habían echado, de hecho, y volvió. Más o menos así es la historia. Tiene jugadores puntualmente interesantes. Yo creo que va a haber alguno de ellos que rápidamente va a dar el salto. Me parece también que los tres veteranos que han metido le está dando mucho al equipo, sobre todo Tamenti, Rulli y demás. Pero la sensación de que Francia tiene mucho más. Francia es una selección súper competitiva que solamente necesita hacer bloque, hacer unidad, porque en individualidades, fíjate, acaba de fichar a Olís, el Bayern, ha pagado 55 millones de euros y es uno de los jugadores más del montón que tiene esta Francia con la caseta arriba. Hoy también ha rotado, ha vuelto a ganar muy fácil en Nueva Zelanda. Se está paseando. Así que para mí la favorita, lo dije, había que evitar a Francia. Francia es la favorita número uno y desde luego creo que Francia va a eliminar a Argentina. ¿Con qué te quedas de la fase de grupos? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado? Para empezar, el nivel que dirías que hay en estos Juegos Olímpicos de fútbol, ¿dónde está más o menos? Para mí es verdad que representa de alguna manera un Mundial sub-23, es verdad, pero también es cierto que ya en edad sub-23, si no has llegado a un estatus más de estrella, significa que el nivel medio más o menos debería ser parecido. Yo creo que entre las europeas todo está igualado, en el resto todavía hay una diferencia grande, pero la animosidad, los estímulos que tienen las selecciones menores, o por lo menos de no tanto nombre, ahí meto a Paraguay, ahí meto a la propia Japón, meto a alguna selección que también se ha metido como Estados Unidos, que lo ha hecho muy bien. Creo que cada vez están más cerca de darnos un susto a las más cercanas, como no apreten. Y el ejemplo de España hoy va un poco en esa línea. Por decirte algo, me quedaría justamente con Japón, que verdaderamente ha jugado muy bien, por eso digo que va a ser muy divertido, y con Estados Unidos. Dos selecciones cuyo global, digamos, viene creciendo en la absoluta y que ya se nota en divisiones inferiores. Pues partido interesante el viernes, 5 de la tarde contra Japón. Si ganamos nos metemos en la lucha directa por las medallas. Con Paco Jórez, vamos a hacer la competencia a Paco Jórez. A la misma hora. Efectivamente, lo contaremos. Gracias López. Chao, Diago. Chao, chao. Además, hablamos de balonmano. En esta ocasión de la categoría femenina, malas noticias para la selección española. Hoy hemos perdido el tercer partido de la fase de grupos, 3 de 3, y esto nos complica muchísimo la clasificación. Diago González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diago? Muy buenas. Hay vida, hay esperanza para lo que queda por delante y para clasificarnos, pero es complicado. Hoy hemos caído contra Países Bajos. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir teniendo fe. Es muy complicado, efectivamente, porque ese 29-24 con el que ha acabado el partido ante Países Bajos es la, como bien dices, tercera derrota de España, y eso le obliga ahora mismo a ganar el próximo jueves a Hungría y posteriormente luego a Francia, y además esperar luego lo que hagan precisamente Hungría en ese último partido y Angola. Es decir, España necesita ganar sus dos partidos y que tanto Angola como Hungría pierdan los dos para seguir vivas en estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, repito, mientras hay vida, siempre hay esperanza. Sí, sí, sin duda. Lara González, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por decir algo, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Cómo estáis? ¿Regular? Bueno, pues, a ver, es verdad que ha sido dura, ¿no? Al final esa competición está siendo dura, sobre todo por cómo se han iniciado los dos primeros partidos. Al final hoy ya es otra cara, es otra imagen. Sin duda. Es verdad que es una derrota contra Países Bajos, pero bueno, es uno de los equipos, ¿no? De optar a todos los títulos. Y bueno, las sensaciones por lo menos son otras. Sí, sí. Oye, hay que ser positivos en el sentido de que creo que habéis salido muy bien. También este toque creo que habéis ido de más a menos durante el partido, pero por lo menos hemos visto, ¿no? Esa España competitiva, esa España con garra, con ganas, que a lo mejor en los partidos anteriores nos ha faltado un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, creo que un partido como el de hoy o hace las cosas totalmente perfectas en todas las facetas del juego, o al final cualquier error, los pequeños detalles, marca muchísimo la diferencia. Es un equipo que a la contra, ¿no? Aprovecha mucho los errores del rival para sacar provecho de ello con contraataques. Y bueno, sabíamos que era un partido complicado, que teníamos que hacerlo muy, muy bien a todos los niveles, o si no, bueno, pues eso, los errores iban a pagar caro. Yo creo que en los primeros 20 minutos algo positivo que podemos sacar es que el hacerlas pasar por nuestra defensa les ocasionaba, pues eso, complicaciones. Y bueno, creo que tenemos que, sobre todo, que aprender, que aprender sobre todo de las reanudaciones que estamos teniendo de cara a los segundos tiempos, que creo que están siendo complicadas. Y a lo mejor el hecho de haberles pasado, imagínate, yo qué sé, los primeros minutos, que no les costaba mucho meter gol, a los tres primeros minutos de la segunda parte nos hacen un parcial de 3-0, al final eso es que condena mucho. Sí, sí. Entonces, bueno, que nos sirva, ¿no?, pues para un futuro, para aprender y hacer las cosas mejor. Hombre, es que yo creo, Lara, cuando visteis los grupos que nos tocaba para los Juegos Olímpicos, el perder contra Países Bajos puede entrar dentro de lo normal, ¿no?, compitiendo como se ha pasado en el día, como ha sucedido en el día de hoy, pero habéis venido muy marcadas en este tercer partido por la derrota contra Brasil, por la derrota contra Angola, donde yo creo que sobre el papel erais favoritas, que luego hay que demostrarlo, evidentemente, y creo que eso también os ha marcado y os ha afectado de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto, está claro que, bueno, en el inicio de la competición hay bastante diferencia, porque el inicio de la competición ha sido muy dura, no hemos estado presentes, sobre todo el partido, bueno, de Brasil en todo momento, pero ni tan siquiera, ¿no?, incluso el partido de Angola, la segunda parte, comete muchos errores, y al final, es que en los Juegos Olímpicos, pues aquí todo el mundo, nadie se anda con tonterías, el hecho de no estar presente desde el minuto uno, es verdad que es una competición totalmente distinta y nos ha costado mucho entrar en ella, un poco adaptarnos, y es que al final cualquier detalle, cualquier partido, es que cada partido para nosotros es una final. Claro, y lo que viene por delante. Diego. Sí. Hombre, yo creo que para, no sé, por lo menos enchufarnos contra Hungría, Lara, tampoco vendría mal aprovechar, ¿no?, que las húngaras están teniendo también problemas en ataque y que por ahí, ¿no?, defendiendo un poquito mejor que lo que se ha hecho hasta ahora, hoy ya ha estado un poco mejor, porque, bueno, pues, Países Bajos, que es una selección que aspira absolutamente a todo, como ha dicho Lara, le ha hecho los mismos goles que Brasil, yo creo que ahí ya un poco estamos mejor y en ataque se ha hecho 25 goles, que tampoco se habían hecho hasta ahora, pues hombre, yo creo que, 24, perdón, yo creo que ahí, ¿no?, es donde empezamos a ganar a Hungría y a seguir, ¿no?, con un poquito de ilusión en estos juegos, ¿no, Lara? Mira, ya en el punto en el que estamos, la verdad es que vamos a ir partido a partido, a disfrutarlos, a competir y luego ya, pues, que el resultado, está claro que a no bajar los brazos, a estar de cara en el partido y a estar presentes. Pues Lara González, que nosotros vamos a seguir apoyando a los que estamos aquí en Madrid en la distancia, los que están allí en París van a animar ahí cerquita y que nada, lo que tú dices, mucha suerte para los dos partidos que quedan, que los dos son muy duros, fundamentalmente el de Francia, primero tenemos a Hungría en el camino, vamos a ganar ese partido y sobre todo que lo disfrutéis, que estos son unos Juegos Olímpicos, pasan cada cuatro años y no sabemos cuándo volveremos a estar, quiénes estaréis, así que Lara, a disfrutarlo lo que podáis, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Diego, no queda otra, hay que seguir apoyando y primero Hungría y luego Francia. Sí, vamos a que pasen los Juegos, vemos qué pasa después de estas dos jornadas y después sacamos conclusiones, ¿no? Decir ahora que, pues hasta ahora tampoco nos vamos a engañar, no se han hecho bien las cosas, no se ha defendido, no se ha atacado, como sabe hacerlo la selección española, algo habrá pasado que no las ha permitido o igual entrar tarde en el torneo, como ha dicho y como ha reconocido Lara, pero bueno, en cualquier caso yo creo que el momento para sacar conclusiones es cuando acabe, pues porque si ganas a un año en función de los resultados en ese último partido ya contra Francia, así que no nos vamos a adelantar a nada por si acaso. Mañana juegan los chicos, ¿no? Mañana juegan los chicos, sí señor. Mañana contra Japón y mañana pueden atar ya definitivamente esos cuartos de final y seguir mirando, a pesar de la derrota el otro día frente a Suecia, a esa posibilidad de luego ya en esa cuarta jornada contra Alemania a jugarte el primer puesto del grupo. Aunque, aunque hay tanto lío en el grupo B, que no sé si a España le va a convenir ser primero, ser segundo, porque es que Francia la está liando, no ha ganado ningún partido y vete a saber si tú, después de hacer todos tus deberes, resulta que te tienes que enfrentar en cuartos de final a Francia porque entre tú y yo pues Francia la ha hecho mal y de momento, ya te digo, está contra las cuerdas cerrando ese grupo que es algo inaudito, pero bueno. Vamos a ir a lo nuestro, vamos a ganar nuestro partido y luego ya veremos. Gracias Diego, hasta mañana. Hasta mañana. Buscamos también el resto de noticias que nos ha dejado el día que hay mucho que contar. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues empezamos el repaso del resto de cosas y te parece con algo que no tiene que ver con España y es que Samo Mbiles ha conseguido su primer oro y así se entraba la gente en el pabellón de gimnasia. Que eran las principales favoritas normal, se lo han ganado con Samo Mbiles a la cabeza oro por equipos, el equipo de gimnasia de Estados Unidos. De los españoles, de cosas que no hemos contado, mira, el día no ha tenido medallas pero yo creo que ha ido bastante bien. Por ejemplo, Rafa Lozano o Rafita Lozano Jr., el hijo del balita, se ha metido en los cuartos de final en la categoría de 51 kilos en boxeo y ojo porque está a un combate de meterse ya en la lucha por las medallas. Le escuchamos. Mi padre está muy nervioso pero bueno, muy contento de que está al lado mía y seguro que él está de que yo esté encima del ring y él viéndolo desde abajo. Y nada, al final somos un gran equipo y los dos motivados y con ganas son muy imparables. Más buenas noticias en tiro, ya te lo contará después Laura Martínez pero puede ser de escándalo lo de mañana con Fátima Gálvez y con Molné de cara a conseguir esa victoria en el foso olímpico. Fátima, recordemos que ya ganó hace tres años en Tokio junto a su compañero en el mixto y además deportes de equipo tan importante como siempre para los intereses de España. Hemos ganado en Waterpolo masculino 17 a Hungría, hemos empatado en hockey masculino 3-3 ante Francia y hemos perdido Palomano femenino 29-24 ante Oranda. Además se ha estrenado el 3x3, muy curioso, en la Concog en un escenario espectacular. Victoria sobre Azerbaiyán y te voy a cerrar con dos cosas. Primero con lo del Slalom y el Remo. El Remo va a haber medallas. Hace 40 años que no hay una medalla en Remo en España y el jueves van a tener la oportunidad el doble school masculino de Rodrigo Conde y de Alex García. Y después en el Slalom se ha metido en las semifinales del Kayak Pau Echaniz y en las semifinales de Canoa del C1 se ha metido Miren Lazcano que es una debutante y a veces uno encuentra un poco raro lo que vamos a escuchar a continuación y es que en Carrusel después de comunicarla que se había metido en las semifinales no se mostraba demasiado contenta. Había tenido un bloqueo mental. Hablan por este orden la propia Miren Lazcano y su entrenador Aritz Ferrandez. Me hubiese gustado tener otras sensaciones es bastante frustrante en ese aspecto pero bueno al menos podré disfrutar la semifinal de mañana y quién sabe si podré conseguir entrar a la final o no. Primeros Juegos Olímpicos 27 años público impresionante pues la magnitud del evento un poco le está le está cohibiendo de sacar lo que ella puede sacar en el agua. Está a su nivel miren esta mañana en la final sin ninguna duda. Pero si te parece lo que es la noticia del día es que Laura Martínez y no nuestra jefa Yago sino la Yuroca la que quedó cuarta hace unos días en Champs de Mars pues ha recibido una noticia en la que ha contestado si quiero y es que su pareja el también Yudoka español Yosia Naranda le ha pedido matrimonio en París y ha dicho si quiero. Sí, ha sido sin lugar a dudas la imagen del día justo debajo de la Torre Eiffel se ha producido esa escena que se ha hecho viral la vuelta a España no, la vuelta al mundo Laura Martínez ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿qué tal? San Aranda ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Bueno, muchísimas felicidades a los dos Gracias Muchas gracias Laura, dime la verdad en ese momento en el que tú estás ahí en la Torre Eiffel que estás hablando con tu chico y de repente en Carrodilla ¿qué? Yo me quedé vamos me quedé alucinando dije pues si quiero claro que quiero O sea, no dudaste ni un momento ¿no? ¿lo tenías clarísimo? No, hombre claro que no José, lo llevabas esto preparadísimo ¿no? desde España desde casa me imagino que con la gente que estaba al tanto de lo que iba a suceder y que lo grabasen ¿no? para tener el recuerdo evidentemente Sí Laura lleva meses preparando los juegos y yo preparando esto tenía la ayuda de otros compañeros y como mis padres y sus padres bueno, nuestra familia general ya no estaban les pedí que no grabaran así escondidas un poco ¿tenías claro el sitio y el día desde el principio? No tenía claro que quería que fuese en París y no en nuestras vacaciones pero bueno mi idea era que fuesen los juegos y el sábado se complicó mucho la cosa al final del día el poder hacerlo así que el domingo ya yo viajaba y era ese día o nunca así que tenía que hacerlo Laura viniste a por una medalla y te vas con un anillo de compromiso No está mal no están siendo un nuevo juego la verdad O sea te vas igual de contenta que si hubieses conseguido una medalla ¿no? Bueno hombre claro esto es una cosa que que bueno es increíble los juegos están siendo increíbles y más con esto ya creo que están siendo no han podido ser mejores así que estoy vamos súper ilusionada ¿Habéis hablado ya de la fecha para la boda eso o todavía es pronto? Estamos en ello estamos en ello estamos decidiendo cuando tiene que ser en verano eso seguro Tiene que ser en verano para cuadrarlo ¿no Josán? Sí sí estamos pensando si este verano o al siguiente pero bueno yo creo que o sea este no perdón el siguiente o el siguiente O sea dentro de poquito realmente o sea tampoco os vais a ir en plan de 3-4 añitos sino ya para el siguiente si cuadra para adelante ¿no? Sí esperemos que nos cuadre cuadrarlo con el calendario de las competiciones primero Claro claro pero además los dos competís y hay que cuadrar evidentemente calendarios pues nada chicos que solo os llamábamos para daros la enhorabuena bueno a ti Laura por la competición que has hecho ya te lo han hecho los compañeros te han dado la enhorabuena que estuviste ahí rozando el tocar las medallas y nada nosotros que lo contamos y lo disfrutamos además tu competición y nada chicos pues que enhorabuena que os habéis hecho virales no sé si pensabais tener esta trascendencia que habéis tenido porque estáis en todas las redes sociales no sé si pensabais que iba a llegar a tanto yo no esperaba que la competición tuviera tanta repercusión pero es que ya esto ha sido un volgazo o sea no lo esperaba para nada o sea lo has reventado en las redes sí la verdad que sí no me lo esperaba nada yo solo iba a pedirle la mano y ahora resulta que todo el mundo lo sabe no no y tanto pues nada lo dicho chicos enhorabuena que disfrutéis mucho y lo más importante que seáis muy felices un besazo grande a los dos para que veáis que no solo en los Juegos Olímpicos se viven de medallas y de récords y de competición sino que también hay tiempo para el amor y más en una ciudad como París que menos antes de irnos a Estados Unidos a la gira del Barça que a la una juega contra el Manchester City y a la gira del Real Madrid que está en Chicago y que juega mañana partido contra el Milán y escuchar a Carlo Ancelotti tenemos que seguir hablando de los Juegos Olímpicos porque ¿cuál es la agenda para mañana? Laura Martínez ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal Iago? pues empezamos igual que ayer con la duda del trialdón si la calidad del agua lo permite pues a las 8 saldrán las chicas y a las 10.45 los chicos les toca esperar porque no se va a saber hasta esta madrugada en deportes de equipo uno puede empezar a escuchar a las 10 de la mañana y acabar a las 11 de la noche porque mañana tenemos 10 de la mañana hockey y hirva femenino Argentina España a las 5 fútbol femenino España Brasil a las 5 también el voley playa femenino un poquito más tarde ya a las 7.45 turno para el hockey masculino con España Sudáfrica a las 8 water polo femenino España Grecia y a las 9 España Francia en básquet femenino 3x3 pero la gente se preguntará vale pero por dónde pasan las opciones de medalla pues mira atentos al tiro al plato a ver Fátima Gravez y Mar Molne han quedado primera y segunda de su clasificación bien mañana deben tirar 50 platos a eso de las 9 de la mañana y todo apunta que estarán en la final por las medallas que empieza a las 3 y media de la tarde a seguir también a partir de las 3 de la tarde podríamos asegurar una medalla matemática en vela serían la modalidad esquiv masculino con Florian Tritel y Diego Botín según avance en la regata pues pueden llegar ya a la medal race con la medalla colgada y no medalla pero sí por llegar a la final atención al remo y al piragüismo a partir de las 10 de la mañana tendremos dos semifinales en remo Jaime Canalejo y Javier García también Aina Zid y Esther Briz y más tarde en piragüismo en la semifinal Miren Lazcano y acabamos con nombres propios Carolina Marín disputa su segundo partido a las 2 de la tarde a las 2 y media lo hará su compañero Pablo Avian José Quiles a las 11 combate en boxeo para pasar a cuartos Tristán Mosaclisvili y Aysunade en judo inician a las 10 de la mañana la competición y la natación a partir de las 11 de la mañana con Jessica Bay Hugo González mañana en los 200 de espalda y Laura Cabanes para acabar a las 6.24 tiro con arco con la participación de Elia Canales con lo cual el que quiera mañana puede pasarse todo el día como hoy vamos escuchando la radio Es escuchar lo que estás diciendo Laura yo ya estoy agotado de cara a mañana con todo lo que hay Te puedes imaginar yo encima claro si llegan a la final pues hay un carrusel obviamente con el fútbol femenino también Y bienvenido sea que estamos faltito de medallas que de momento solo tenemos una Gracias Laura a descansar hasta mañana Hasta mañana Manodraswani ¿Qué tal? Muy buenas Hola Muy buenas Yago ¿Qué tal? Ojito con la vela mañana que nos puede dar alegrías Bueno el día que hicimos aquí la porra el pronóstico los vaticinios con respecto a las medallas que se iban a obtener por parte de la delegación española te dije apunta dos o tres en vela Cierto Y una prácticamente ya la tenemos porque salvo hecatombe van a ser medalla Diego Botín y Florian Tritel en el 49er en su clase favorita han estado inmensos durante la jornada de hoy yo diría que ha sido una jornada pletórica porque han hecho un puesto dos un puesto tres y un puesto dos eso les ha puesto al frente de la general están con una ventaja muy considerable con respecto a todos sus rivales eran favoritos los irlandeses están muy por detrás eran favoritos los polacos están muy por detrás y también se quedan ya relegados a la cuarta o la quinta plaza tanto los británicos como los estadounidenses con lo cual mañana ya incluso antes de la medal race podrían ser matemáticamente el puesto de podio pero es que ellos van a hacer sonar el himno en la Marina de Marsella mañana estaremos allí para contarlo ellos quieren ser medalla de oro y estoy casi convencido por la velocidad que han demostrado hoy que lo van a conseguir si te parece escuchamos a Florian Tritel que nos ha contado lo que han hecho cuando han llegado a la Villa Olímpica de Vela en Marsella después de una jornada que ha sido pues muy estresante para los dos para Botín y para Tritel hoy con algo más de viento hemos podido estar más cómodos en el campo de regatas y también con condiciones muy complicadas complejas de leer yo creo que hemos sabido movernos muy bien por el campo y tener un día muy sólido que bueno ahora mismo nos sitúa primeros provisionales pero aún quedan tres regatas más la medal si todo va bien y todo puede pasar y todo va a pasar así que seguimos en este modo de atacar y navegar como hemos navegado hasta ahora Thiago mañana a las dos de la tarde ya van a estar en el agua primera de las regatas del día y a continuación sin solución de continuidad la segunda y la tercera y ya iremos sacando cuentas en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER porque a esta hora de la noche cuando ya son oficiales en las clasificaciones tienen 21 puntos de renta con respecto al cuarto clasificado y siempre y cuando mantengan esa ventaja o incluso se reduzca pero esté por encima de los 18 puntos si tienen más de 18 puntos antes del jueves ya son medallas matemáticamente así que mañana estoy casi convencido que vamos a contar en directo que son podio Florian Trittel y Diego Boni Afina ¿cuántas medallas va a sacar la vela? ya te digo yo que esta seguro la de Jordi Shamar y la de Nora Bruckman también la doy por seguro porque además van a por la triple corona mundial, europeo y olímpicos en el mismo año y luego la tercera puede caer donde menos te lo esperes pero yo creo que van a ser tres dos seguras y la tercera muy probable pero aquí ya sabes que luego pasamos las notas a final de curso o sea que yo te prometí medallas en la vela y van a caer ¿a qué hora te levantas mañana? pues a las 7 de la mañana tenemos que estar en el grupo para Marsella vete a descansar hermano vete a descansar que son las 12 y 35 un abrazo hasta mañana hermano Fermín Suárez ¿qué tal? buenas noches hola Diego ¿qué tal? muy buenas hablamos también de la selección femenina de fútbol que juega mañana a las 5 de la tarde último partido de la fase de grupos jugamos contra Brasil es un partidazo Fermín si es un partidazo además España se va a enfrentar a la sempiterna Marta Vieira con 38 años sextos Juegos Olímpicos y luego Brasil es un conjunto que tiene cálida arriba está Luz Mila del Atlético de Madrid hay jugadoras de mucho talento está Jennifer están poco a poco renovando el bloque está Gaby Nunes la delantera del Levante o sea que se espera un partido bonito y además Brasil está necesitada y necesita un triunfo sí porque además Brasil ganó a Nigeria perdió contra Japón nosotros llevamos el 2 de 2 con lo cual llegamos mucho más tranquilas evidentemente a ese partido pero creo que es una muy buena piedra de toque porque puedes decir bueno el último partido de la fase de grupos puede servir para relajarte un poco pero siendo Brasil creo que nos va a determinar muy bien en qué punto está el equipo de Monsetome de hecho todo el grupo te diría porque realmente el grupo era de Aupa el primer test ante Japón era durísimo te diría que era una lucha por las medallas anticipada luego Nigeria demostró ser un hueso a nivel defensivo un equipo muy granítico y físico tan exuberante de Nigeria pero tiene gente de calidad que arriba también te puede generar algún dolor de cabeza y será un test interesante de cara a la defensa que por momentos no ha brillado como en otros episodios como en otros momentos y es un buen momento para establecer una buena estructura defensiva que dé muchas garantías de cara a la siguiente ronda ¿Esperas rotaciones? ¿Esperas que mantenga la base principal del equipo o una mezcla? Yo espero una mezcla e incluso te diría que alguna rotación no sé si en forma de sacudida tan acentuada como por ejemplo hoy hemos visto con Santi Denia pero sí en el equipo masculino pero realmente sí me espero rotaciones porque España está clasificada y es este momento o ya lo que viene no puedes dosificar demasiado y me espero pues algún descanso para Salma Parayuelo que no está con ese punto de frescura y efervescencia al que vemos habitualmente luego Alexia Guaitana yo creo que una de las dos puede descansar y luego atención al tema de las amarillas porque Irene tiene una Patri tiene una y yo creo que eso hasta cierto punto podría condicionar también para ver a otras jugadoras como Laia Cudina Jennifer Hermoso yo creo que va a jugar y arriba pues espero cambios porque Eva Navarro no ha contado hasta ahora Atenea sí Lucía también bueno creo que va a hacer una mezcla pero sí espero que piezas clave puedan descansar porque lo que viene será muy duro ¿sabemos ya por dónde puede ir el cruce de España? bueno todo pinta que esa tercera del grupo A o B pues de momento la que está encaminada es Australia veremos la última la última jornada porque con esa sanción de Canadá pues digamos que los planes han trastocado un poquito pero ahora pinta Australia que es una selección realmente muy muy dura al final de las tres terceras pues pasan dos y ahí Australia tiene garantía lo que pasa es que Australia a nivel defensivo ha concedido muchísimo de hecho el último partido lo ganó 6 a 5 ante Zambia que fue una auténtica barbaridad y es un equipo que a nivel defensivo está bastante poroso o sea que tampoco sería para asustarse mucho ¿qué selección te está gustando más de momento en estos juegos? bueno me está sorprendiendo mucho Estados Unidos la verdad porque Estados Unidos tienes el recuerdo de lo que vimos en el Mundial que era una selección que apostó todavía por un bloque experimentado y no le salió bien la apuesta con las Alex Morgan Rapinoe y compañía pero realmente habrán encontrado una mezcla muy interesante entre algunas veteranas como Crystal Dunn y Lindsay Horen la jugadora del Dion con otras jóvenes que están realmente muy bien Sofía Smith Mallory Swanson la delantera Trinity Rotman la hija del del mítico jugador de la NBA de Rodman están funcionando muy bien arriba o sea que Estados Unidos ganó Alemania sorprendió está con un fútbol muy exuberante y es una de las que más me está gustando creo que además espera un ambientazo para el partido así que va a estar bonito ese encuentro a las 5 de la tarde España-Brasil lo contamos en Carrusel y además por la noche lo analizamos Fermín un abrazo fuerte un abrazo Yago El Larguero Olímpico con Yago Tepeca Vamos ahí Santiago Valle ¿qué tal? Muy buenas ¿qué tal? Muy buenas desde el Camping Wall Stadium de Orlando ¿qué tal pinta tiene el estadio? bien ¿no? bueno no los hay bastante mejores y además está cayendo una tormenta de estas eléctricas que ha hecho que el partido se suspenda como mínimo mínimo media hora se retrasa media hora por lo tanto va a empezar con retraso el primer partido del Barça de Hansi Flick hay un protocolo de seguridad que es el siguiente cada vez que caiga un rayo a menos de 8 millas al perímetro del estadio se retrasa el encuentro media hora ¿en serio? acaba de caer uno acaba de caer uno ahora mismo 18.41 ya está suspendido hasta las 19.30 pero vamos que no tiene pinta de que vaya a escampar rápido esta tormenta tropical que tenemos aquí eléctrica en Florida o sea que estaba previsto que empezase dentro de 18 minutos hora española la una de la mañana mínimo va a ser a la una y media y esperemos dependiendo de los rayos que vayan cayendo si se va a las dos dos y media tres fíjate la imagen sí sí es tremendo la imagen ahora o sea eso no es tú puñetero digo joder pues avísame no es que está metiendo este efecto sonoro o sea aquí como si fuese el tren de la bruja y digo yo joder como está ahí entrando el sonido en fin vamos que me la ha clavado la imagen ahora es de los de seguridad pidiéndole a la gente que se vaya para las partes interiores del estadio por si caen rayos y todo el mundo en la parte interior las gradas vacías esperando que deje de llover y que dejen de caer rayos para que pueda arrancar este partido ya digo como mínimo 19.30 ahora marca como mínimo 50 minutos de retraso así que que vamos a vamos a ver vamos a ver o sea que no sabes cuánto tiempo vas a estar en esa cabina mira yo tengo mañana un vuelo a las 10 de la mañana espero llegar exagerado macho hombre llegará un momento en el que si va avanzando esto lo tendrá que suspender evidentemente no van a estar claro que me imagino que ya habría 11 ¿no? del Barça si si mira el primer 11 es este Iñaki Peña en portería Héctor Forte en el lateral derecho Lenglet que hace de capitán central con Sergi Domínguez Gerard Martín que son los dos del filial lateral izquierdo centro del campo para Marc Bernal Marc Casado y Pablo Torre y arriba Pau Víctor Vitor Roque y Julián Araujo Estambalde Lewandowski Christensen y compañía en el banquillo por lo tanto si arranca esto en la segunda parte podremos ver ya algún minutito de Lewandowski que lleva una semana entrenando y también teníamos 11 del City que es con Ederson en portería Luis, Phillips Guardiol y Wilson Esbran en defensa Kovacic O'Reilly y Makati en centro del campo y arriba Bob, Grealish y Erling Haaland por lo tanto con el Cibor con Erling Haaland de titular ya en el Manchester City en el Guardiola evidentemente todavía en el Barça falta que se incorpore gente y que esté digamos en ese 11 que suene más a titular que veremos más en el arranque de la temporada ¿qué tal tirón tiene el Barça por allí? se nota que la gente tiene ganas de ver al equipo de Flick Sí y se les nota conectados a la actualidad que nos escuchan que saben por dónde van los tiros también hay mucho aficionado del Manchester City por cierto ha crecido mucho el City aquí en Estados Unidos también pero hemos estado antes del partido haciendo una pequeña encuesta a aficionados del Barça en la situación que esperan del partido de hoy y esto es lo que nos han comentado al micrófono del Larguero Es un partido pretemporada en realidad lo que espero es que el equipo se desempeñe bien y para poder empezar la temporada en buenas condiciones ver un equipo en buenas condiciones físicas bueno a esperar a ver qué tal es el nuevo entrenador qué ideas tiene y qué jugadores de la cantera progresen ganarle a Guardiola que se fue y lo dejó solo que no quiere regresar ojalá que regrese pero estamos contentos con Flick pensamos que con Flick podemos caerle a Real Madrid que ahora trajeron a Mbappé queremos a Nico William queremos a Nico William Nico si me escucho hablo de Fima por el Barça para tener los dos extremos de la selección española uno es el Madrid por ejemplo por aquí tú te acuerdas de los galácticos cuando te llevaron los galácticos cuando llevaron los galácticos que llevaron a todo el mundo y no ganaron yo pienso que son los mismos entre Mbappé Vinicius y Rodrigo y Belgian va a haber mucho conflicto de interés que no va a funcionar lo de Mbappé te está diciendo si va a funcionar claro que va a funcionar está bien está la gente metida en el tema y si con el tema de la actualidad te iba a decir yo justo según iba avanzando la encuesta o la charla con con los aficionados en plan ¿no les has preguntado por Nico Williams? no ha hecho falta ¿no? ha salido el nombre solito no ha hecho falta hoy hemos estado hablando con gente del Barça y tal aquí en la expedición y bueno ya lo contábamos ayer un poco de ese mensaje que le mandaban a Nico Williams de que es ahora o nunca y yo si empiezo a notar y hago cierta cierta decepción no decepción perdón cierto desafección hacia el fichaje que no lo ven claro pesimismo porque saben que tiene dudas que creían que lo tenían más atado de lo que lo tienen y que también está el PSG por ahí que dicen que le están apretando mucho en Bilbao el entorno familiar el Athletic Club para que siga un año más y sí que empiezo a notar cierto pesimismo con la opción de que Nico Williams acabe fichando por el Barça y van avanzando por Dani Olmo ya lo contábamos ayer también pero se ha hecho una primera oferta 40 fijos más 20 en variables esa ha sido rechazada van a hacer una nueva que no sea de 60 millones fijos quieren rebajar el fijo pero llegar a 60 entre fijo y variable y sí que dan por hecho que Dani Olmo es más factible que Nico Williams porque cuentan con la complicidad total de Dani Olmo mientras que Nico Williams siguen esperando una respuesta definitiva pero saben que tiene dudas el futbolista de venir al Barça hombre a mí me llama la atención Ovalle lo del tema de uy es que al jugador le están presionando mucho desde su entorno desde su familia quiero decir no sé me llama la atención que sorprenda en Barcelona que los padres del jugador el hermano del jugador los amigos del jugador los compañeros del jugador le puedan aconsejar al jugador el poder quedarse a mí lo que me llama la atención es que un equipo presione diciendo o vienes este año o ya no vienes este ya no vienes nunca más eso sí que es presionar también es presionar el decirle al jugador de turno oye cómele la oreja a Nico Williams a ver si conseguimos que entre todos le convencemos también es presionar el cuando Nico renueva oye ¿por qué has renovado? es que esperábamos que no renovases porque así nos facilitaba la salida del club hombre que el Barça hable de presiones sobre Nico Williams cuando está hablando de su familia de sus amigos y de su hermano y de sus padres yo flipo vay flipo cuando el único comunicado del Barça entre comillas comunicado porque es lo que filtra los medios afines del club es o este año o nada joder más presión que eso yo no veo en ningún lado sí sí totalmente el Barça está presionando al jugador con lo que puede con ese presidismo que te digo y la presión del Athletic la comentan porque miran por sus intereses pero yo te diría que la ven lógica que lo ven normal que si el hermano la madre el padre la familia la gente quien quiera quien quiera que sigan el Athletic que intenten coger un poquito la oreja para que sigan el Athletic que en el Barça hablan de esas presiones pero las ven normales las ven lógicas igual que ellos abrientan como pueden por ejemplo pues eso contándonos a nosotros a la SER que va a haber que es ahora o nunca para que bueno se lo dijeron a Nico Williams y para que en el debate público también lógicamente haga prevalecer la posición de fuerza del Barça bueno este es un juego de como todo un juego en una negociación está claro y al final el jugador hará lo que le dé la gana que es lo que tiene que hacer evidentemente sí rayo aquí en el Camping Wall Stadium por lo tanto se complica hay gol en el Camping Wall Stadium ¿cuánta hora de delay llevamos ya? ahora son las 18.49 aquí no ahora nos van a dar nueva hora ahora en principio hasta ahí hasta ahí 19 no podría empezar pero como ya está hasta las 19.30 la 1.30 allí de momento no cambia mucho los planes bueno vamos a ver si escapa esto al margen de las posibles llegadas también hay operación salida en el Barça ¿no? está encallada más no poder uno de los nombres que querían sacar es Rafinha en el club dan por hecho que Rafinha no se va a ir nos lo comentaban hoy fuentes del club Frenkie de Jong está lesionado y también dan por hecho que no sale es otro de los futbolistas con los que se podía intentar hacer caja y saben que no y sí que se abren a una posible salida de Gundogan porque le ha llegado una oferta que avanzaron los compañeros de TV3 del Al-Sat de Qatar y si el jugador la quisiera aceptar el Barça no se opondría no lo vería con malos ojos porque el año que viene acaba contrato es una ficha alta y si él quiere salir no le van a empujar a salir lógicamente pero si él quiere salir el Barça no se opondría por lo que a mí me consta el jugador de momento no ha dado el sí al Al-Sat pero el Barça tiene ese problema necesita vender y sabe que los jugadores por los cuales puede sacar dinero no quieren irse del club y no se van a ir este verano del club veremos veremos si acaba saliendo alguien en el Barça que le pueda también dar esa posibilidad esa liquidez para afrontar alguno de los fichajes que tiene pensado el Barça mañana nos cuentas a ver a qué hora ha empezado el partido si es que al final se disputa y a ver cómo ha ido la cosa vale gracias Obaya hasta mañana hasta mañana que vaya bien de la concentración o de la gira del Barça en Estados Unidos a la del Real Madrid que está por Chicago Javier Arraez ¿qué tal? muy buenas hola ¿qué tal? muy buenas Iago pues aquí estamos en el entrenamiento del Real Madrid ha hablado Carlos Ancelotti y vamos a escuchar lo que ha dicho le he preguntado directamente si está o no cerrada la plantilla así de tajante ha sido Ancelotti no no la plantilla está cerrada no tenemos idea de fichar a otros jugadores ha vuelto Vallejo tenemos Alapa que está recuperando tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros que tienen calidad todos los tres centrales Joan Alcopo Raúl entonces en esta posición pensamos que estamos muy bien cubiertos también porque Alapa volverá y volverá y volverá bien y no hay salida porque creo que todos quieren quedarse bueno pues todos quieren quedarse vamos a ver lo que pasa finalmente pero el año pasado nos dijo en Los Ángeles que la plantilla estaba cerrada que no llegaba Mbappé que José Luis iba a ser el delantero y al final pasó eso y el Madrid consiguió el doblete así que se quedaría Lunin como segundo portero no vendría no vendría Kepa en calidad de cedido como pasó la pasada temporada y no vendría ningún central se quedaría Vallejo que por cierto a esta hora está entrenando con el equipo titular frente al Milán mañana aquí a las dos y media de la mañana hora española a las siete y media hora de Chicago y jugarían Rüdiger y junto a él estaría Vallejo como pareja de centrales en este partido amistoso frente al Milán a mí me parece noticia que haya dicho esto por lo menos a día de hoy Carlo Ancelotti que ya veremos de aquí al 31 de agosto que esto es muy largo si algún central se pone a tiro si hay opción de que a lo mejor Lunin se le cruce el cable y diga al final no me quiero quedar pero que a día de hoy Carlo Ancelotti diga mira a mí no me preocupa yo con lo que tengo está bien para tirar no va a haber ninguna incorporación porque si además tú que le conoces y que has visto tres mil rodas de prensa de Carlo Ancelotti si tiene que decir algo de necesito algo tengo que Carlo Ancelotti lo dice con total naturalidad pero no es la primera vez que se dice no hay preocupación en el Real Madrid de que no haya que reforzar la plantilla que si viene algo interesante se hace y si no se tira con lo que hay con total garantía sí porque tiene a Suameni que puede jugar de central y ya lo hizo el pasado hombre yo creo que la baja de Nacho a Madrid este año le puede hacer daño yo también lo creo es un futbolista que siempre es suplente o era suplente la cabeza de muchos entrenadores quizá más en la de Ancelotti que en la de Zidane pero que al final juega muchos partidos este año no está Nacho y si Alaba está bien y se recupera ojalá que esté bien ya en el mes de noviembre pues sobre con Militao Rudiger y Alaba pues esa posición está cubierta pero vamos a ver cómo está Alaba yo creo que va a estar bien pero no hay que ser ni pesimista ni optimista ser realista y es una lesión de cruzado esta es la realidad Vallejo es un jugador de equipo pero que ha jugado siempre muy poco en el Real Madrid que él ha venido también aquí a reforzar esta plantilla pero también le viene bien a él a título personal y yo no digo que no sea un jugador de garantías porque es un futbolista de primera división y ya ha jugado en el Real Madrid pero que no es lo que la gente o lo que la gente esperaba ¿no? veremos lo que deciden finalmente pero Ancelotti ha sido claro y tajante que no va a venir ninguno que la plantilla está cerrada y bueno así ha sido de claro el técnico italiano en su primera comparecencia y ha dejado para mí esta perlita con la ausencia para él más importante de esta plantilla plantillón del equipo blanco con Enric y con Mbappé la ausencia de un hombre de Toni Kroos el alemán La preocupación la verdad es que nos falta Kroos pero como he dicho tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo de manera distinta obviamente porque no hay un jugador como Kroos con la calidad que tiene él pero tenemos muchos otros recursos Claro es que esto es así se ha ido Nacho y no ha llegado a nadie para sustituirle se ha ido José Luis tampoco ha llegado a nadie para sustituirle bueno es de caso Mbappé pero no quiero decir no lo quiero poner en la misma balanza o compararlo pero se ha ido Toni Kroos que este sí que no tiene sustituto de ningún tipo y tampoco ha venido nadie en esa posición Erraez Eso es no ha venido nadie pero bueno es que está Luka Modric está Fede Valverde está Suameni está Kamavinga o sea que ahí tiene no sé si Overbook tiene la palabra pero que tiene muchos jugadores que podría jugar ahí Bellingham también pero también ha quedado de dejar claro hoy aquí en rueda de prensa Carlos Ancelotti que Bellingham le gusta arriba así lo ha dicho ¿Dónde jugará Bellingham? Bellingham como he dicho es un jugador que que tiene la calidad de llegar al área entonces más cerca del área está el mejor es Mañana ese primer amistoso dos y media contra el Milán ¿verdad? Eso es a las dos y media de la mañana ahora española a las siete y media aquí en Chicago curtó a la portería Lucas Vázquez Frank García como laterales ayer fue Joan Martínez hoy está jugando en esa posición junto con Rüdiger como pareja de centrales hemos visto ahí a Vallejo que creo que va a ser titular frente al Milán con Mario Martín con Ceballos y con Modric y arriba Hendrik Guller y Brahim la verdad es que tiene una pintaza de Hendrik ya a Brahim le conocemos la calidad que tiene el futbolista malagueño y Arda Guller el turco pero Hendrik es que le ves entrenar aquí a un metro he grabado un vídeo para las redes sociales luego lo paso la verdad es que es un futbolista que impresiona aunque evidentemente es un chaval que tiene 18 años que tiene a Mbappé a Rodrigo a Belingan y a Vinicius pero que tiene muy buena pinta este futbolista Braseño por cierto déjame que termine diciendo que ha sido un poco la anécdota de la rueda de prensa le han preguntado si estaba enfadado Hendrik con Rüdiger porque ayer le hizo una entrada y ha dicho no no si Rüdiger lo que hizo fue darle la bienvenida o sea le metió un tantarantán para que sepa lo que es marcar el territorio acaba de llegar al Real Madrid y cuando hay un entrenamiento pues Rüdiger le hace una cara antoña eso sí con una sonrisa a Hendrik para que sepa que aquí el que manda es el alemán bienvenido a Real Madrid mañana volvemos a hablar gracias Herradez hasta mañana a ti hasta mañana Álvaro Prats no sé si me dejo algo sí nos dejamos algo que nos llega desde Pamplona sale en cuanto a mercado sale uno de los importantes de Osasuna baja delicada nos lo cuenta Ushube Martínez de Zúñiga ¿qué tal? buenas noches Ushube buenas noches Iago buenas noches Álvaro en estos momentos David García está viajando a Doha para pasar el reconocimiento médico con el al Rayan Katari ya hay principio de acuerdo con Osasuna que percibirá 10 millones de euros entre fijo y variables por el traspaso del central que firmará un contrato por tres temporadas con el club Katari Osasuna hará oficial la salida del que ha sido su capitán en las últimas temporadas en las próximas horas baja sensible en Osasuna en Sevilla tras la salida de Nesiri ya tiene nuevo delantero llega del Leicester City el nigeriano Kelechi y Nacho ha llegado hoy a última hora y pasará mañana reconocimiento médico con el Sevilla y firma dos años más uno mira va a estar Nacho en la Liga Española otra vez lo mejor del Díaz con Ricky Díaz hola Ricky levanta de espalda a pesar de Borja con lo mejor del Díaz de hoy no hace falta ya un saludo nada rápido en el YouTube de Larguero y en Twitter arroba el Larguero hoy te traigo algo marchil no es un baile de Andy Lucas sino un jueguito de playa vale dos palitos una bola arenita mar un poquito para desestresarte y para que veas un poquito la playa un pelín más cerca un espectáculo de voleas paradas pero ese que le pega a la bola está muy fuerte bueno casi como tú exactamente igual luce igual que tus 27 años no es mío del año pasado no 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 eres tú me aseguré que no eras tú gracias Ricky nos vamos mañana más Larguero a las once y media hasta mañana adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita